Hay dos cosas, dos realidades. Un día nacemos y un día no morimos. Realidad que un día nos vamos a morir, pero lo que tenemos que saber es que el tiempo que tenemos delante de nosotros, tenemos que aprovecharlo de la manera más extraordinaria que podemos hacerlo. Oscar de la Renta falleció el día de ayer, por supuesto la moda está de luto. Y cosas interesantes de Oscar de la Renta es que llegó a decir que a él no le gustaba lo bonito, porque eso empañaba lo bello. Bienvenido mi querido amigo Nicolás Felizola y también tenemos vía Skype a Carlos Mejía, el fashion guru. Nicolás Felizola, que es el diseñador de alta costura venezolano, premio ícono de estilo 2013 y amigo personal de Oscar de la Renta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer, muy complacido estar aquí contigo y también compartiendo esta lamentable noticia, esta pérdida del mundo de la moda definitivamente. Hay cosas en la vida tuya con Oscar de la Renta que son imborrables. Me enteré que llegaste a fotografiar a Oscar de la Renta mientras hacía sus desfiles, etc. Y que tuviste una relación muy estrecha, de alguna forma sirvió como tu mentor. Mira, Oscar como uno de estos grandes íconos de la moda, como hombre latinoamericano, que obviamente nos abrió la brecha a muchos, muchos diseñadores y amantes del arte, del vestir, fue realmente una inspiración para todos nosotros. Un hombre que no solamente entendió la elegancia y el glamour, sino que también entendió que la moda era una gran manera de expresarse. Tuve la oportunidad de compartir con él, de fotografiarlo mientras fui fotógrafo de moda. Y el año pasado compartí también una gran satisfacción de que me entregasen el premio junto a él como ícono de la moda, Fashion of Style. Y yo creo que es muy lindo el tener la oportunidad de conocer personas que han sido inspiradoras en la vida de uno. Y Oscar de la Renta a ti tuvo algo muy interesante. Que no solamente fue un excelente diseñador de moda, sino que también fue un empresario. Fue un empresario muy interesante, ¿no? Tenemos a Carlos Mejía en Skype. Hola, Carlos, bienvenido. Tú conociste personalmente también a Oscar de la Renta. Cuéntame tu impresión. Claro, como buen dominicano, pues para mí es un orgullo y un placer poder haber tenido la oportunidad de coincidir en esta década con el señor de la Renta. Oscar, un caballero, un ícono indiscutible de la moda, creador de estilo, de tendencia, de todo el buen gusto que él podemos disfrutar en las calles. Pues parte de eso es gracias a este gran maestro de la moda, Oscar de la Renta. Por supuesto que tuve la oportunidad de conocerlo en varios de sus destiles, en la República Dominicana, apoyando a la Fundación MIR. En este premio que menciona Nicolás Solisola, Icon of Style, en la ciudad de Nueva York, pues varias veces coincidimos. Y aparte, pues en la vida de la sociedad dominicana, pues tuve la oportunidad también de conocer a una persona llena de esencia, llena de ganas de trabajar, y como él bien dice en una de sus frases, que el que se está quieto se obtida, pues él hace evidente esto. Y de alguna forma, Carlos, yo creo que Oscar de la Renta es un ícono, no solamente latinoamericano, sino es un hombre de tu país que logró el sueño americano, al igual que tú, un hombre que realmente vistió a las primeras damas de este país, vistió a las artistas más importantes, ¿no? Pues, por supuesto, la primera dama, valga el pronasmo, que vistió el señor de la Renta fue a Jackie O, Jacqueline Kennedy, un ícono del estilo mundial y sinónimo de un gusto durante todas esas cinco décadas casi, que duró Oscar haciendo excelentes creaciones. Partiendo de esta, pues, vistió a todas las primeras damas sucesoras, la única que no vistió en el baile inaugural presidencial fue a Michelle Obama, que optó por otro diseñador, esto fue algo muy impactante para toda la prensa, ya que era, pues, costumbre que Oscar vistiera a todas las primeras damas. En esta ocasión, justamente el día 8 de este mes, Michelle Obama por primera vez portó un traje de la Renta para hacer la host de un evento precisamente de moda en la Casa Blanca. Anteriormente a esto, ellos habían tenido como sus pequeñas diferencias, porque Oscar siempre criticaba la manera de decir, no de decir, sino el protocolo que ella tendía a utilizar para las diferentes apariciones que tenían que hacer públicamente. Muy recordado, uno, que cuando la señora Obama, Michelle, fue a conocer a la reina de Inglaterra, pues lo hizo con un suéter, y Oscar se pronunció en los medios públicos y dijo que como era posible que Michelle rompiese el protocolo y asistiese al Palacio de Buckingham en un suéter. Sin lugar a duda que es una ruptura del protocolo, pero fíjate tú, Nicolás, que Oscar de la Renta también, su último trabajo fue con la actual esposa del actor George Clooney. George Clooney, cómo no. Pero Oscar era un gran también conocedor de la moda y pretendía también que la mujer se expresase a través de la moda. Cabe destacar que la moda hoy en día también es parte de lo que es la personalidad de cada una de ellas, porque es un sello de identidad. Yo, fíjate que difiero un poco en esto de criticar a alguien cuando se viste de una o cierta manera, porque la moda es algo muy personal. Por eso existen diferentes diseñadores, diferentes estilos para poder uno identificarse con cada uno de ellos, obviamente. Bueno, yo había el vestido de novia sumamente sobrio, sumamente equilibrado. Realmente me gustó mucho y, por supuesto, mira, ahí lo tenemos en pantalla, el vestido de la novia de la esposa de George Clooney. Muy guapa, un vestido con un sello muy particular de lo que fue Oscar de la Renta. Obviamente fue un hombre que entendió muy bien la elegancia, la femineidad de la mujer y yo creo que fue su gran legado. Tuve la oportunidad justamente de que me dijera esas palabras. Me dijo, no cambies nunca tu estilo ni tu línea, porque entiendes a la mujer muy bien desde el punto de vista de la elegancia. Y mientras pienses de esa manera, vas a considerar siempre la moda como algo que es sentimental y que viene pasionalmente. Y la pasión no es perecedera. Ahora, ¿la moda acaso no es una dictadura, Nicolás? No, definitivamente no. Para mí, para Nicolás Felizola, es una interpretación de la personalidad de cada una de estas celebridades, de estas mujeres que he visto, o de estos hombres, porque he visto también celebridades a nivel de políticos, gente, empresarios, mujeres que se desenvuelven en el medio como celebridades, pero al mismo tiempo me encanta poder interpretar lo que ellas piensan. Yo creo que de la moda también lo que les va, pero también el sello de identidad de cada una de ellas es importante. Tiene que ver también con la persona, Nicolás, porque, por ejemplo, en el caso de la primera dama mexicana, que fue criticada abiertamente, ahí la tenemos en pantalla, por no tener ningún motivo ni ningún color alegórico a México, pues fíjate tú, pues ella está, a mi juicio, muy sobria. Y bueno, dame tu opinión, por favor, Carlos, dame tu opinión sobre esta materia que estamos hablando, tú que eres el gurú de la fashion. Bueno, cerca de Angélica Rivera, por supuesto, Angélica carece un poco de color, ella opta por las cosas más sobres y las cosas más tradicionales, lo cual también es buena opción, ya que ella fue anteriormente actriz y ahora encarna el personaje, por decirlo de alguna manera, de la primera dama de un país. Yo creo que está muy bien, es una criticable en este momento. Yo creo que lo que nos ocupa es más bien ver la obra de Oscar. Un gran artista, el que se fue a Europa, a España, precisamente, a estudiar artes plásticas, a estudiar pintura, y esa fue su grandeza, el poder transmutar ese arte y ponerlo en piezas de ropa. De él se derivó el mote de que la moda es arte, porque eso era lo que hacían cada una de sus piezas, hacer ese arte, interpretar su esencia caribeña con los fuertes colores. Si hacemos un estudio, vemos en retrospectiva su colección de accesorios, por lo que más vamos a encontrar son piezas que evocan la naturalidad. El coral es una de sus principales impresiones en cuanto a accesorios. Ese amor por los encajes en su vestido, pues evocan estos jardines, estos paisajes de nuestra tierra, República Dominicana, que tiene un denso sistema ecológico, el cual él lo transmuta en cada una de esas piezas. Ahora, Carlos, evidentemente, también para ti, Nicolás, Oscar de la Renta tuvo una influencia de los grandes en París, en los años 60 y en Madrid. No solamente, como dice Carlos, obviamente está muy documentado con respecto a ello. Cuando él se va a estudiar pintura a los 18 años en Madrid, sucumbe ante la moda en realidad, porque conoce al gran ícono de la moda mundial, que lo es Cristóbal Valenciaga. Valenciaga. Y para mí, este hombre ha sido uno de los grandes dioses de la moda, Cristóbal Valenciaga, y lo influenció enormemente, e inclusive Oscar de la Renta lo consideró como su mentor. Claro. En muchas oportunidades. Una influencia muy interesante. O sea, que el hombre realmente transmutó el arte de vestir, lo interpretó, y como dice Carlos, muy bien dicho, lo tropicalizó para lo que era el mundo latino. Ahora, para ambos, quiero decirles algo, porque tenemos que estudiar al hombre, tenemos que estudiar su entorno. Claro. Fue un hombre de familia, se casó dos veces porque enviudó en la primera oportunidad, se casa en la segunda, no tuvo hijos con su señora, pues adoptan a su hijo, a Moisés, tiene nietos, y fue un hombre realmente de familia que a mi juicio tal vez puede ser inclusive extraño en este mundo de tantas luces, de tanta belleza, de tanta tentación, ¿no? Bueno, porque estas son obviamente decisiones personales que yo creo que difieren un poco de lo que es el entorno de las luces y del espectáculo, ¿no? Yo creo que un buen asidero, una buena formación de hogar, donde piensas que realmente esos valores son muy importantes para desarrollarte como ser humano, te dan ese balance también para entender la vida de una manera diferente. Y Oscar no solamente tenía eso, sino que también era un hombre muy altruista, un hombre que hizo mucho, no solamente por República Dominicana, sino también por todos los latinoamericanos que llegaron a ser inspirados por su arte y por su manera de dar también, ¿no? Te agradezco, Nicolás. En los últimos 10 segundos, Carlos, una palabra final, por favor. Bueno, vamos a hablar y vamos a sentirnos felices, y lo digo con cara de beneplácito, que podemos nosotros, los que estamos viviendo esta época, esta década, disfrutar de un verdadero artista, disfrutar de un hombre que puso el buen gusto y el estilo en cada una de sus creaciones, y el que hizo valedero, de que las mujeres que van de lunch, como él bien decía, pues están bien vestidas, y de que hizo valer y creer a todas las mujeres que por su besito de tapeta con encajes y unos arestos muy grandes, aún así pueden ser tomadas en serio. Sin lugar a dudas. Es un mensaje muy poderoso del empoderamiento de la mujer. Sin lugar a dudas. Y le quiero agradecer a ambos que hayan estado aquí. Por supuesto, los hombres grandes no nacen para ver la luz, sino para comenzar a alumbrar ellos. Pasa los restos de Oscar de la Renta. Y al regresar, las enfermedades de la pobreza. Es allí, en la pobreza, de donde salen todas estas endemias terribles y los desastres que se nos aproximan antes de finalizar el año. Ya volvemos.